También tenemos descuentos especiales para los de triciclo, para los de coche blanco también. Promociones, tenemos muchísimas promociones. Hoy, señores, señoras, niños y niñas, pongan muchísima atención porque tenemos la promoción especial del día de hoy. Hoy, hoy. Yo tengo el recorte de jamón en 60 pesitos el kilo. Tenemos también la chuleta de res, llévatele 69 pesos el kilo. Vas a encontrar también amplio exceso surtido. Tenemos manteca, queso, tenemos crema, queso cotija, queso de mesa, queso oaxaca, chicharrón prensado. Vas a encontrar también el jocoque, tenemos requesón, y no es el tuyo, chabuelo. Y tenemos también la cajeta y el chocur. Ya lo sabes, amplio exceso surtido en productos lácteos, embutidos, lácteos, embutidos, más lácteos, embutidos. Y abarrotes, excelente servicio por parte de todas las chicas aquí de Cremería Frisia. Nosotros continuamos, seguimos invitándote aquí con nosotros el día de hoy. Transmitiendo para ustedes tus amigos de Activation Business y tu servidora Elizabeth. Nosotros continuamos con más.